Mátame, mátame con tus sonrisas, bam, bam Yo te espero, yo te espero, papi, tú, bam, bam Mátame, mátame con tus pistoleros, bam, bam Yo te espero, yo te espero, papi, tú, bam, bam Hola, I'm so loud But there's a time I've been saying hola Amigos, just amigos You have a place in my lonely pillow Hey, who are you? We have a good reason to stay and a good reason to go Now I'm still in half a lot, baby, don't let me wait Mátame, mátame con tus sonrisas, bam, bam Yo te espero, yo te espero, papi, tú, bam, bam Mátame, mátame con tus pistoleros, bam, bam Yo te quiero, yo te quiero, papi, tú, bam Mátame con tus pistoleros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!